Música Hola amigas y amigos bienvenidos ahora nos toca otro videito mas de miniaturas bueno ya aprendimos a hacer elementos de cocina como la olla, el sartén también aprendimos a hacer pequeños recipientes para el azúcar, el sal, la etc gelatinas, pasteles, galletas ahora vamos a aprender a hacer preciosos floreros y lo que vamos a ocupar es una tapa esta es una tapa de unas gotas para los ojos y esta me encanta porque tiene una forma sumamente coqueta aparte de que se para solita y la verdad queda muy parecida a unas macetas que venden aquí en México entonces vamos a ocupar nuestra tapa de nuestras gotitas para los ojos que tiene esta forma tan bonita vamos a ocupar barniz de uñas y obviamente flores yo tengo estas flores en mi atura que le quedan geniales precisamente en proporción a lo que es el tamaño de nuestra tapita y obviamente vamos a ocupar nuestro silicón caliente para que una vez que ya hayamos pintado nuestra tapita lo llenemos y ahí vayamos colocando nuestras flores pero bueno que es lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es tener nuestra tapita ya bien limpia lista para pintarse tenemos nuestro barniz en este caso yo estoy eligiendo un barniz de color oscuro y vamos simplemente a empezarle a dar si tú no tienes barniz de uñas podrías ocupar pintura acrílica podrías ocupar lo que tú tengas para pintar eso va a estar genial a mí me gusta mucho ocupar los barnices porque aparte de que son muy intensos en el color y te dan un muy buen acabado brillan entonces y aparte pues obviamente puedes estar lavando lo que quiera que sea que hayas hecho y hayas pintado con el barniz después simplemente lo puedes limpiar lo puedes lavar y no pasa nada es digamos impermeable entonces eso es lo que me encanta ya que tenemos bien pintadita nuestra tapa por favor vamos a esperar a que se seque para entonces sí poderla manipular sin que nos embarremos ya que tenemos bien pintadita todo lo que es nuestra tapa mira así nos quedó queda muy muy bonita y te digo que este tono de barniz incluso es muy parecido al tono ladrillo creo que a cuadros se ve más oscuro de lo que se ve en vivo pero bueno ya que lo tenemos así vamos a armar un ramillete yo aquí ya armé uno con dos tonos de flor una morada moradas y rojitas para que combinen con la macetita y les puse un poquito de silicón en la base precisamente para ya tener lo que es el ramillete del tamaño adecuado también las medí con la altura que yo quiero que me queden en mi florero ya lo único que resta es que le coloquemos al florero un montón de silicón pero así un montón sé bien generoso ahí está listo listo y ahora sí le vamos a colocar las flores a la altura que tú vayas a querer perfecto ahí me quedan perfecto para mí vamos a esperar unos instantes a que se seque bien o se enfríe el silicón caliente para que entonces podamos empezar a acomodar nuestras florecitas un poquito más hacia los lados con un poquito de movimiento para que se vea mucho más bonito y mucho más realista nuestro florero el único pero que yo le veo a estas flores es que no tienen hojitas verdes eso es lo único que sí nos va a faltar en nuestro arreglo floral pero bueno esas tú se las podrías hacer con un poquito de listón verde etcétera ya que está más ya que está un poquito más frío el silicón que no al moverlo vamos a provocar un estropicio porque si lo mueves cuando el silicón todo está muy caliente nada más vamos a provocar aquí un desastre entonces espérate tantito unos instantes y entonces si ya empezamos a mover nuestras flores para darles el movimiento que tú quieras ya tú eliges si quieres ponerle más flores menos flores si nada más quieres que el florero tenga una sola vista es decir que nada más se vea lindo de un lado o que se vea lindo de cualquier lado que lo vayas a poner eso depende mucho también de para qué vas a ocupar tu florero obviamente si es un florero que vas a ocupar en un cuadro pues nada más te importa que de este lado se vea linda y de este lado incluso no te conviene que tenga mucho movimiento hacia afuera de las flores porque evidentemente eso nos va a estorbar y así es como nos queda nuestra maceta ¿qué te parece? a mí la verdad me encanta como quedan y es reciclando prácticamente estas flores salen súper económicas ¿qué tal? ¿te gustó? bueno espero que te haya gustado si fue así por favor no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de cada una manualidades todos los días un video nuevo un beso bye